Ingrid Bergman tenía frescura y vulnerabilidad y pudo proyectar esas cualidades toda su vida. Millones de fanáticos del cine supieron reconocerlas desde el principio y Hollywood la adoró por esa misma razón, pero Ingrid la mujer era más compleja. En la pantalla mi madre a veces se comparaba a sí misma con un tren que avanzaba por la vía. Nada ni nadie la podía detener a la vez que se proponía algo, ya fuera cambiar su aspecto físico, un papel en el cine, un matrimonio, su destierro de su padre adoptiva o la separación de sus hijos. Su determinación era de acero. La podías llamar la terca Ingrid o podías decir que, más que nada, ella confiaba en su propia voz interior. No escuchaba ningún consejo. Los que vivimos con ella sabíamos esto y cuando al final de su vida padeció de una grave enfermedad, Ingrid Bergman estaba decidida a vivir y a morir a su manera. Recordando a Ingrid Bergman Me alegraba tanto haber salido de la realidad para entrar en el mundo de la imaginación en el que había vivido desde niña, que me sentía como en mi casa. La cámara nunca me asustó. Nunca he sentido miedo. Lo he pensado y creo que mi madre estaba destinada a ser actriz de cierta forma, porque la forma en que vio a su familia siempre fue a través de un lente o en fotografías. Su padre, que se llamaba Justus Bergman, fue pintor y uno de los primeros fotógrafos y tenía un estudio fotográfico en Estocolmo. Y cuando mi madre era joven, la usó a menudo como modelo. La hacía posar leyendo un diario, poniéndose unos lentes o un sombrero gracioso. Y le tomó películas cuando ella tenía uno o dos años. Mi madre tenía una película de mi abuela y ese era el único recuerdo que tenía de su madre. Friddle, la madre de mi madre, murió cuando Ingrid tenía tres años. Ella tiene una película que la muestran de niña yendo a visitar la tumba de su madre. Sé que mi madre miró esa película una y otra vez. Su padre murió cuando ella tenía 13 años. Lo único que le quedó de su padre fueron sus fotografías y las películas. Siempre tenía una foto de ellos junto a su cama y luego, cuando mi madre murió y recogimos sus cosas, vimos que la foto tenía huellas de sus labios. Es probable que la estuvo besando. Debe haber sido lo más cerca que había estado de tener una vida familiar y siempre era visto a través de un lente. Siempre por medio de fotografías. Cuando miraba a su padre, era a través del lente de su cámara. Sí, fui una chica solitaria y triste. Y creo que pude salvarme inventando personajes con los que hablaba porque yo era muy tímida. A veces no te afecta cuando eres otra persona y puedes ponerte la ropa de ese personaje y hablar sus palabras. A veces era un mendigo y a veces era una madre solitaria. Cuando fui creciendo, empecé a leer cosas y a aprenderme poemas de memoria. Siempre eran poemas muy dramáticos y leía monólogos. Mi padre me llevaba a la ópera. Quería que yo fuera cantante de ópera y tomé clases de canto. Al principio creyó que iba a ser cantante porque nunca había visto actores. Creció en una época en la que no había televisión y muy pocas películas, así que la llevaban a la ópera. Cuando vio a los cantantes en escena, quería cantar en el escenario. Un día la llevaron al teatro y vio que la gente hablaba en vez de cantar y dijo, Dios, no tengo que cantar. Puedo actuar solamente. Eso es lo que quiero hacer. Claro que es eso. Y así fue como me hice actriz. Sin saber que lo que yo estaba haciendo era actuar, pero yo siempre viví con todos esos personajes en mis fantasías. Mi madre encontró trabajo como extra en un estudio de cine en Estocolmo a los 15 años. Dijo que no podía creer que le pudieran pagar por divertirse tanto. A los 17 fue aceptada en el Royal Dramatic School de Estocolmo, pero no le agradaba la idea de pasar otros cinco años estudiando. El recuerdo de haber trabajado en un estudio de cine permanecía vivo en su mente. Y cuando le ofrecieron un personaje que hablaba en una película, ella lo aceptó en contra de los consejos de sus maestros. Se enojaron conmigo cuando me quise ir. Pero es que cuando una es joven, tienes mucha prisa y yo estaba ansiosa por conseguir papeles importantes y convertirme de inmediato en una actriz famosa. Me sentía segura de mí misma y estaba muy contenta de salir de la realidad y entrar al mundo de la imaginación en el que había vivido desde niña, que me sentía relajada. La cámara nunca me asustó y a todos les hizo gracia que estuviera feliz en vez de estar nerviosa cuando hice mi primera escena. Siempre he conservado eso. Nunca he tenido miedo. Creo que yo la escuché decir, siempre supe que sería famosa. Y eso, eso a mí me sorprendió. Me pareció pretencioso, pero mi madre no era pretenciosa. Era muy sencilla. Su sencillez te desarmaba. Comprendo que desde niña haya querido ser actriz o músico, pero eso de tener la absoluta certeza, sin la menor modestia, de que ella iba a ser diferente. Tan diferente que se haría notable. Solo tenía 18 años cuando se casó con mi padre. Estaban viviendo con unos parientes que la protegían mucho. Mi padre estaba enseñando odontología cuando conoció a mi madre. Creo que mi padre representaba estabilidad y sabiduría y era alguien que parecía ser inteligente y capacitado. Y no creo que ella hubiese salido mucho. Es comprensible que mi padre se hubiese enamorado de ella. Era muy bella y vulnerable, además de ser joven, talentosa y entusiasta. Tenía un gran sentido del humor. Era muy divertida. Una cosa que mi madre conservó toda su vida fue cierta inocencia. Creo que es algo que tienen todos los actores. Tienen la capacidad de ser niños listos a jugar. Mi madre conservó eso toda su vida. Vamos a divertirnos. Mi madre estaba tan concentrada en su carrera de actriz que no sé hasta qué punto hablaba de mi nacimiento con sentimentalismo. Cuando más feliz la vi era cuando estaba en un plató. Cuando no estaba trabajando, creía que no hacía nada, que perdía el tiempo. Yo creo que tenía una gran energía. Era una artista y siempre he imaginado que una artista es alguien que necesita hacer algo, ya sea pintar o escribir y no pueden evitarlo. De muy joven era muy vulnerable y conservó la esencia de la vulnerabilidad toda su vida. Después de que comenzó a escuchar sus voces y empezó a tomar las vestiduras de otros personajes, ella pudo salir al mundo con esa fuerza que tenía, ese empuje, viendo un solo camino, sabiendo a dónde iba, haciendo que su trabajo definiera quien era desde el principio. El film Sueco Intermeso fue lo que hizo que el productor norteamericano, David O. Selznick, se interesara en Ingrid, gracias a su asistente, Kay Brown, que se convertiría en su representante y amiga de por vida. El señor Selznick me envió a hablar con ella para que firmara un contrato. Conocí a esta encantadora familia y me preocupó si esta sería una buena decisión de parte de ella. De todas formas, una noche estábamos caminando y tuve el valor de sacar ese tema. Le dije, ¿estás segura de que vas a hacer lo correcto? Tienes un esposo maravilloso, una bella bebé y tienes todo el trabajo que quieres. Ella me dijo que sí, porque lo que quería en la vida eran retos y trabajo. Mi madre no tenía duda alguna de que mudarnos a Estados Unidos cambiaría nuestras vidas, pero lo vio como la oportunidad de su vida y creía que debía tomarla. En mayo de 1939, Ingrid Bergman llegó a Nueva York. Tenía 24 años y viajó sola, trayendo una sola maleta. El productor David O. Selznick estaba ansioso por conocer a la joven actriz sueca que él había contratado para protagonizar una nueva versión de Intermeso. Mi padre y yo nos quedamos en Suecia, donde él se estaba entrenando para hacerse neurocirujano. No sé de dónde saqué mi determinación y fuerza. Era muy joven y tenía un gran deseo de probar mi suerte en Hollywood. Pero de inmediato dijeron que era muy alta, que iban a hacerle algo a mi cara y que iban a cambiarme el nombre. Cuando escuché todo eso, me asusté y dije, quiero regresar a mi casa. Me negué repetidamente y entonces fue cuando aceptaron mi nombre y cómo me veía. Y entonces Selznick vio todas las pruebas que me habían hecho y decidió que mi mejor ángulo era el izquierdo. Cada vez que tenía un primer plano en Intermeso, le mostraba mi lado izquierdo a la cámara. Llegué a Hollywood en el momento preciso, porque a todas las actrices las maquillaban excesivamente y todo era muy falso. Y yo llegué y era completamente natural. Tras haber llegado a Estados Unidos y de haber tenido éxito en unos cuantos films, mi madre comenzó a expresar su opinión acerca del tipo de películas que quería hacer, porque siempre la presentaban ante el público como la campesina sueca, una chica dulce y de buen corazón dedicada a su familia. No sabían qué hacer con ella y, como no podían convertirla en una mujer glamorosa, decidieron convertirla en una campesina. Siempre era la chica sencilla, la refugiada y la buena. Y yo estaba cansada de siempre ser tan buena. Cuando me contrataron para El Hombre y la Bestia, Lana Turner iba a interpretar a la camarera y yo a la prometida del Dr. Jekyll, que era una chica muy buena. Yo ya estaba harta. Quería ser una actriz e interpretar cualquier personaje. Me encantó porque muchos me dijeron, tú no actuaste en esa película. Y yo decía, entonces, ¿quién fue? No lo recuerdo. No me reconocieron. El siguiente personaje que mi madre interpretó tenía el de María en Por quién doblan las campanas. En todas partes, las mujeres copiaron su nuevo pelo corto. Los críticos la describieron como radiante y ahí obtuvo su primera postulación al premio Oscar. En la luz que agoniza, mi madre es tan fascinante hoy día como lo fue en 1944. Pero Elizabeth. Pero tú viste a él. Tú abrías la puerta para él misma. Elizabeth, digálo, Elizabeth, digálo. No, ma'am. No viste a nadie. Nadie, no. No ni en Alberto. No. No, desde allí nadie. No viste. Ese es aquí. Incluso, Louise? You understand bien. Elizabeth, yo entendía bien. No. No, hombre. Sí. Fue una linda actuación por la cual mi madre ganó su primer Oscar. La idea de que se puede tener todo es una falacia. No se puede tener todo. Desde que llegó a Estados Unidos, mi madre tuvo que enfrentar el mismo dilema que siguió enfrentando el resto de su vida. O bien se quedaba con sus hijos o ejercía su carrera. Solo que en este caso esa carrera era en Hollywood y mi padre iba a la Facultad de Medicina de Rochester en Nueva York y yo me quedé con él. Se decidió que era lo mejor para mí. Mi madre iba a visitarme de vez en cuando, pero pasaba la mayor parte del tiempo en California. Eventualmente todos fuimos a California y vivíamos en Beverly Hills. Entonces mi madre empezó a viajar y siempre existía esa tirantes de cuánto tiempo podía pasar en casa y cuánto tiempo iba a dedicarle a su arte. La susodicha vida real nunca fue tan real para ella como lo que sucedía en el plató. Y creo que la gente que conoció en el plató se convirtió en una familia sustituta. Y creo que la gente en el plató es una mejor familia sustituta que tu propia familia. Muy a menudo el director es la figura paterna y tal vez hay una actriz mayor que se convierte en la figura materna. Y los otros actores son tus hermanos. Pero esa gente nunca presenta tantos problemas como tus verdaderos padres, tu verdadero esposo y tus verdaderos hijos. Creo que rodar un filme es como irse de vacaciones. Yo siempre lo llamo mis vacaciones. No representa ningún trabajo. No es difícil levantarse por la mañana. Entonces la gente te atiende y lo único que te piden es que vayas y digas tu diálogo. Habían tantas restricciones que no sé cómo pudieron hacer tan buenas películas. Su contrato de siete años con David Selznick se terminó. Y en ese tiempo aceptó papeles como el de la monja en las campanas de Santa María. El público la identificó tanto con ese personaje que mamá se empeñó en personificar a una santa. Creo que ella se identificó hasta cierto punto con Juana de Arco. No porque fuera una santa, sino porque era una campesina de 14 años que se convirtió en guerrero y luchó por Francia en contra de Inglaterra. Y creo que ese llamado que recibió Juana de Arco fue el mismo tipo de llamado del que mi madre escribió en su diario a los 12 años. Tengo que tomar nota de esta gran vida que me espera porque seré una de las estrellas más importantes. Es natural que al igual que un hombre quiere interpretar a Hamlet, una mujer quiera interpretar a Juana de Arco. De niña debo haber leído algo acerca de ella en la escuela. Luego empecé a coleccionar medallas y demás. Esperé y esperé y le hablé a mucha gente, pero no le interesó a nadie. Un día recibí una llamada de Maxwell Anderson. Quisiera que actuaras en una obra que tengo acerca de Juana de Arco. Le dije, no tienes que decir nada más, estoy en camino. El éxito de Juana de Lorena en Broadway le permitió a mi madre hacer el film Juana de Arco. La historia de la campesina francesa que siguió el mandato de sus voces internas a pesar de que la llevarían a la muerte. Mi madre invirtió su dinero en el film y le entregó todo su corazón. Birdman, beautiful, bewitching, breathtaking. Hicimos la versión más honesta que pudimos. Pero cada vez que me despeinaba, como debía ser, venía alguien a peinarme. Hasta las escenas de las batallas son bellas, pero no en el buen sentido. Y la censura era tan fuerte que no pudimos hacer nada que fuera realista. Mi madre quedó muy decepcionada con la acogida que tuvo tanto Juana de Arco como otras películas que hizo en esa época. Se empezó a desilusionar con Hollywood. Y además había una gran tirantez en su matrimonio con mi padre. Ahí fue cuando vio la obra del cineasta italiano Roberto Rossellini por primera vez. Vi una película llamada Roma, Ciudad Abierta y me impresionó. Me conmovió mucho. Los sentimientos eran verdaderos y los personajes eran reales. Y era muy difícil encontrar un filme en el que ese maravilloso sentimiento humano se saliera de la pantalla. Nunca pensé que él me fuera a escribir porque en esa época yo era una de las actrices de más éxito en la taquilla. Él no se podía imaginar que a mí me hubiera gustado ir a Italia y hacer una de sus películas por muy poco dinero. Así que yo se lo tenía que decir y no sabía cómo hacerlo a menos que le escribiera una carta. Mi madre se había ido de la casa muchas veces para hacer otros papeles. Así que no veía por qué este iba a ser diferente. Pero esta vez pasaron muchos años antes de que regresara. Me quedé nuevamente con mi padre, que era ya neurocirujano viviendo en Los Ángeles. Yo tenía 10 años. Ingrid Bergman llegó a Italia en 1949 para hacer la película Stromboli, dirigida por Roberto Rossellini. Pero la película fue insignificante en comparación con el escándalo mundial que pronto se iba a desatar. Teníamos un resumen de la historia y el diálogo se iba escribiendo sobre la marcha. Mi contrafigura era un pescador. Él pensaba que iba a trabajar con el equipo técnico. Al señor Rossellini no le gustaban los actores. Quería personas corrientes. Le dije, todos mis primeros planos tienen que ser de este lado. Y él dijo, ¿estás loca? Yo ruedo mi película como yo quiera. No me importa el lado de la cara que sea. Desde ese momento, no volví a pensar en eso. Creo que además de un gran cineasta, ella descubrió en él a un gran y generoso hombre. Mamá siempre fue una criatura un poco temerosa. Siempre fue muy tímida. Y le tenía un poco de miedo a la gente y a la autoridad. Era muy independiente, pero como una niña que se mantenía firme, pero sin atacar. Y papá llegó con su gran generosidad, su gran liviandad. El mundo estaba ahí para que él lo disfrutara. Y ella tenía las bases suecas de que el mundo está ahí para que uno obedezca, se incline y sea respetuoso. Mi padre nunca pensó eso. De hecho, hasta lo consideraban irrespetuoso. No seguía ninguna regla. Vivía la vida. Él le aportó a ella mucho optimismo, mucha vitalidad y un gran sentido de la aventura. Fue una forma maravillosa de escapar de todo lo que yo quería escapar. Que era todo lo que era fácil. Aquí nada es fácil. En esa época, en Hollywood, si querías elefantes color de rosa, los conseguían. Pide lo que quieras que los tendremos mañana. Todos los actores estaban allí. El equipo técnico era enorme y me consintieron demasiado. En Italia es completamente diferente, ya que uno lo tiene que hacer todo. Las cosas se hacen con dificultad. Pero eso era lo que yo quería y obtuve lo que quería. En 1949, mi madre se enamoró de mi padre estando aún casada con Peter. Eso creó un gran escándalo y, para complicar las cosas, salió en cinta a los pocos meses. No estaba casada y no se había divorciado de Peter. Eso fue lo que causó el gran escándalo. Pensé que saldrían algunos artículos en los diarios diciendo que quería divorciarme, pero no esperaba que fuera una noticia de primera plana durante meses y años. La razón por la que fue un escándalo tan grande cuando tuvo un hijo con Roberto Rossellini sin estar casada con él fue que si se hubiese tratado de una de esas actrices que siempre hacían de mujeres malas, hubiesen dicho que era de esperar. Ingrid Bergman era tan convincente en la pantalla como una mujer virtuosa, sumisa y abnegada, su comportamiento fuera de ella fue alarmante. Sus admiradores se sentían traicionados. Mucha gente trató de decirme que habían sentido un enorme amor por mí y que ese amor se había convertido en odio, porque mi imagen era la de una mujer buena y maravillosa. Ellos olvidaron que yo era una mujer y que no era como lo que hacía en la pantalla. Después de rodar Stromboli, mi madre se quedó en Italia con Roberto Rossellini. En el Congreso, un senador la declaró persona non grata. Mi padre y yo vivíamos en California durante toda esa enorme protesta pública. Después de unas extrañas maniobras legales, a mi madre le otorgaron el divorcio y se casó nuevamente por poder en México con dos personas representándola a ella y a Rossellini. Mi padre obtuvo mi custodia en Los Ángeles con mi cooperación. Estaba desesperado y sentí que yo era lo único que le quedaba. Mientras tanto, en Italia, la familia de mamá iba creciendo. En 1950 nació Robertino. Dos años más tarde, mamá tuvo a unas gemelas, Isabela e Ingrid. Sabes, de niño, uno piensa que es como un cuento en el que todos están en control y pueden decidir sus propios destinos y decir, hiciste esto mal o hiciste esto bien. Pero la vida no es así. Cuando uno crece y más si tienes hijos, es cuando uno puede decir, es mucho más complicado. Ahora empiezo a entender, entiendo por qué fracasan los matrimonios, por qué no nos llevamos con nuestros hijos, entiendo el porqué de las ausencias, de los vacíos y las dificultades. De niño, uno no puede ver eso. El hecho de que mi madre no estuviera allí a diario no me dolió. De hecho, me gustaba, porque yo hacía mucho alboroto y cuando mamá y papá estaban en casa, siempre nos mandaban a callar porque estaban hablando por teléfono o leyendo algo. Así que cuando se iban, la casa era mía. Podía hacer el ruido que quisiera. No me importaba que se fueran y vinieran porque disfrutaba de su afecto y nunca dejé de sentirme amada. Creo que fue un poco más duro para mi hermana Ingrid, que tiene una personalidad más parecida a la de mi madre. Es un poco tímida y creo que a Ingrid le hubiese gustado tener a los padres allí en todo momento. Pero creo que tiene que haber sido muy duro para Pia, a la que no dejaron ver a mamá por años por lo de su divorcio con Peter. Pero ya era como un bulldog, así que no necesitaba tener su presencia a diario. Cuando yo tenía 12 o 13 años, descubrieron que tenía una deformación de la espina dorsal llamada escoliosis y que necesitaba una operación. Y en esa época era una operación peligrosa y tuve que estar en cama inmovilizada con una escayola. Estuve enferma. Alrededor de dos años, de los cuales pasé año y medio con la escayola y mi madre dejó de trabajar y se pasó todo el tiempo a mi lado. Mi padre era una artista de vanguardia. Lo único que le interesaba era desarrollar el medio. Mi madre era más convencional y no lo digo en forma de crítica. Ella más bien tomaba un tema y lo desarrollaba hasta perfeccionarlo. El vanguardismo es un estilo de vida muy difícil. No hay dinero, siempre hay peligro. Siempre hay reseñas malas y no creo que ella pudo soportar el tipo de ataque que acompañó no solo al escándalo, sino a las películas que hicieron juntos y que también fracasaron. Cuando Roberto estaba pasando por un momento muy difícil, recaudando dinero para un nuevo film, decidió dirigir a Ingrid en una producción de Juana de Arco en la Hoguera, de Honninger. La familia Rossellini se fue de gira por todas las capitales de Europa. El proyecto no fue un éxito financiero. Por años, Roberto fue muy posesivo. Se negaba que Ingrid trabajara con otro director. Finalmente accedió y mi madre fue a Francia a rodar Paris Does Strange Things con Jean Renoir. Pero la película que le traería el triunfo de nuevo a Ingrid y eventualmente la llevaría de regreso a Estados Unidos, aún estaba por llegar a Anastasia. Mi madre ganó más que un segundo premio Oscar con Anastasia. Con su antigua identidad fílmica, indefensa y vulnerable, recuperó el afecto del público norteamericano. Ana, soy Ana. ¿Por qué no Tamara o Lisa? ¿Por qué no Tatiana? Sí, ¿por qué no Tatiana? No, no quiero esto. Quiero ser yo. Quiero ser yo. Quiero ser yo. Quiero a alguien que me diga, a alguien que me acepte. Después de una ausencia de siete años, regresó a Nueva York a recibir un premio por Anastasia. A pesar de las intensas preguntas de la prensa, mi madre no se disculpó. Señora Bergman, ¿tiene alguna crítica de la forma en que la prensa en general reportó su vida en los últimos años? Por supuesto que la critico, porque creo que una persona tiene derecho a vivir su vida en privado, pero también reconozco que si una escogió ser actriz, tiene que aceptar las dos caras de la moneda. Es así. En retrospectiva, ¿se arrepiente de algo de lo que ha hecho en los últimos años? No, no me arrepiento de nada. Me arrepiento de las cosas que no hice y no de lo que hice. Creo que mi vida ha sido maravillosa, porque he hecho lo que quería hacer. Me dieron valor y un sentido de lo que es la aventura, y eso me ha sostenido. También tengo sentido del humor y un poco de sentido común, y he tenido una vida muy buena. Mi madre me pidió que no la visitara en Nueva York, pero sugirió que fuera a París al verano siguiente. Ya tenía 18 años y podía hacer mis propias decisiones. Después fuimos a Italia, y ese verano mi madre reunió a todos sus hijos por primera vez. Disfruté la idea de tener una gran familia y de reunirme con mis medios hermanos y pasarla bien juntos, y así fue. Pia llegó y se encariñó mucho con mi padre, y vivió con nosotros, y para nosotros fue fantástico, porque éramos unos niños muy italianos, y Estados Unidos nos parecía muy lejos en los años 50, cuando nos criamos. Y tener esta fantástica hermana norteamericana que era rubia, usaba pantalones, era grandioso en Italia en los 50, hacía deportes, montaba caballo, esquiaba. Yo me lucía llevándola a mi escuela. Aunque es maravilloso tener padres, puedes criarte sin tener un padre contigo en todo momento. Te percataste eso más tarde. Y creo que todos sus hijos nos percatamos de las cosas con las que ella tuvo que luchar. Las fuerzas en su vida, su vocación, su necesidad de estar con una familia contenta, que era en el plató. Recuerdo cuando venía a Italia, cuando yo vivía allá, y ella llegaba de Francia para ver cómo iban las cosas. En cuanto llegaba, como había estado fuera un tiempo, le decíamos, tienes que arreglar esto, tienes que pagar esto otro. Pues bien, mi madre solo lo podía tolerar por seis horas. Y entonces decía, no lo soporto, me tengo que ir, no lo soporto. Creo que sus cuatro hijos la hacíamos sentir culpable, no tanto porque era actriz y siempre estaba trabajando, sino más bien porque pudo haber evitado pelear con Peter, el padre de Pia, y con mi padre, ya que las peleas se hicieron increíblemente violentas. Mi madre y Roberto Rossellini hicieron cinco films juntos y ninguno fue un éxito financiero. Después de siete años y del nacimiento de tres hijos, su matrimonio había llegado a su fin cuando Roberto se enamoró de otra mujer que le dio un hijo. Ella se preguntaba si hubiera podido hacer algo para evitar que esto sucediera. En París, Kate Brown, la representante de mi madre, le presentó a un compatriota suyo, Lars Schmidt, un productor de teatro. Él se convirtió en su tercer esposo. Otro divorcio y otra lucha por la custodia de sus hijos. Terminó con sus hijos más jóvenes permaneciendo en Italia con la familia de Roberto y mi madre se instaló en Francia con su nuevo esposo. Una vez más, vivía en un país diferente al de sus hijos. Nunca oía a mi madre decir que sus años en Italia fueron trágicos en ningún aspecto. No creo que ella pensaba eso. Podía parecerlo a aquellos que solo observaban su carrera y se preguntan qué pasó. Su carrera en Estados Unidos había terminado, pero cuando estaba en Italia hizo películas con Roberto. Estaban trabajando y creo que ella pensaba que su vida era emocionante. Nunca le oí decir lo contrario. Fue una época maravillosa para mi madre. Un nuevo matrimonio y una nueva carrera. Actuando frecuentemente en obras de teatro y dramas de televisión producidos por Lars. Habría grandes cambios en los años venideros, pero su necesidad de actuar nunca cambiaría. Mi madre siempre amó a todos los hombres con los que se casó. No tenía enemigos. No tenía relaciones con hombres que no le gustaban después y a quienes se tendría que referir como errores. Creo que no consideraba que ninguno de sus matrimonios había sido un error. Después de 12 años juntos, Lars Schmidt y mi madre se divorciaron debido a una relación que él había tenido con otra mujer, pero mamá siguió siendo amiga de Lars hasta que ella murió, al igual que seguía siendo amiga de Roberto hasta el día en que él murió. Mi madre sabía perdonar y yo la admiraba por eso. Si le preguntara a cada persona que admira a mi madre que la describiera, estoy segura que la descripción sería diferente. Creo que ese era el don que tenía, que todos la moldearan a su manera. Para mí, sobre todas las cosas, era mi madre, la que me cuidó cuando me enfermé, la que me decía, esa camiseta está muy sucia, tienes que cambiártela, la que me hizo ser práctica, una honestidad sin igual y un sentido de la justicia. Llevé a mis dos hijos a ver las campanas de Santa María. La estaban exhibiendo aquí cerca. Les dije, quiero que vean a su abuela en una película, quiero que la vean. Salió en pantalla, tenía veintitantos años y era una mujer hermosísima. Mis hijos me decían, ¿dónde está abuela? ¿Es esa abuela? Estaba irreconocible. A principios de los años 70, mi madre se mudó a un piso en Londres. Por primera vez en su vida, vivía sola. Aún le daban papeles en el cine, pero muchos estaban muy distantes de la imagen que ella hacía mejor. Mamá tenía poco más de 60 años cuando descubrió que tenía cáncer del seno. Lo recuerdo bien, porque habíamos salido a montar bicicleta con mi hijo más joven cuando me lo dijo. El doctor le dijo que fuera directo al hospital, pero ella tenía planes, así que no lo hizo. Siguió con sus planes, porque ya sabes, oyó sus voces que le dijeron lo que tenía que hacer e hizo lo que ella quería hacer. Finalmente fue al doctor en Inglaterra y le hicieron la operación allí, la primera operación. Mis medios hermanos y yo fuimos a París a verla después de la operación. Estaba de muy buen humor. No se lo dijo a mucha gente. Actuó de una forma valiente. Dijo, hay que seguir adelante. Y eso fue lo que hizo. Cuando mi madre actuó en asesinato en el Expreso del Oriente, tenía un papel secundario y lo interpretó de una forma simpática y excéntrica que la gente adoró. Se atrevió a verse vieja y poco atractiva y ganó su tercer Oscar, que la colocó en la augusta categoría de los que han ganado un Oscar tres veces. No, mi madre no se compadeció de sí misma. Así de sencillo. Esa no era una de sus características. A eso se le puede llamar valor y supongo que lo fue, un tipo de valor. Creo que nunca se imaginó como una víctima. A veces la gente la veía como una víctima y yo la he visto como una víctima porque he visto un gran dolor y una gran ansiedad en los ojos de mi madre, más que todo durante su enfermedad. Pero también cuando habló de Hollywood y de la forma en que la hicieron marchar y el no poder ver a Pia. No estaba en su vocabulario decir, pobre de mí, ¿por qué tuvo que pasarme esto? Nunca dijo cosas como esas. Siguió adelante, siguió en marcha. Cuando el director sueco, Ingmar Bergman, y mi madre hicieron sonatas de otoño, ambos unieron las historias de sus familias para crear una historia acerca de una mujer con un gran talento. Y la crisis que existe en la vida de esa mujer es que no sabe si poner en práctica su arte, el talento que Dios le dio, o quedarse en casa cuidando a su hija. Lo primero que ella le dijo cuando se conocieron fue que no le gustaba el guión, no comprendía el personaje, que eso nunca podía suceder. Él quedó estupefacto, pero mi madre solía hacer esas cosas. Nunca he leído, queridísima mamá, ni ninguno de esos libros de hijos que se quejan mucho del comportamiento de sus padres. Y ninguno de los hijos de mi madre escribiría un libro así. Y no siempre estaba con nosotros. Y muchos dirán que es tema suficiente para un libro, pero ninguno de sus hijos lo escribirán. ¿Saben por qué? Porque todos la amábamos. Era divertida, tenía un buen corazón, tenía la capacidad de hacerte quererla. Era como una niña. Cometió errores, ella misma lo admitió. Uno quería ayudarla y a veces era muy terca. Pero no importaba. Ese era su carácter y sus hijos lo aceptaban. Pocos años después, a mi madre le hicieron una segunda mastectomía. Además, el brazo se le inflamó mucho, que es lo que a veces sucede cuando se extraen los ganglios linfáticos. Tuvo que usar un cabestrillo, al que llamaba a su perro, porque parecía estar cargando uno. Cuando supo que tenía cáncer, creo que ella misma decidió cuánta quimioterapia estaba dispuesta a recibir y hasta qué punto iba a usar medicinas que la iban a debilitar. Y a pesar de su timidez, era muy decidida y siempre la he respetado por eso. Cuando le pidieron que hiciera Golda Mayer, recuerdo que se rió y dijo, ¿cómo puede una sueca protestante y alta interpretar a una primer ministro judía? Y entonces Golda murió de la misma enfermedad que mi madre, cáncer del seno. Y ella leyó algunas de las cosas que Golda había hecho y vio pequeños detalles que le encantaron. Golda, muy diferente a mi madre, una mujer de la política, de gran intelecto, segura de sí misma, calmada, una líder. Mi madre era tímida, asustadiza, fuerte en algunos aspectos, pero no lo mostraba. Y ella interpretó a Golda con el aplomo que esta fantástica mujer emanaba. Solo se puso una peluca, no se puso una nariz postiza, lo logró con solo emanar algo que tenía adentro. Se levantaba dos horas antes de ir a trabajar y levantaba el brazo para que se desinflamara un poco y también pudo mover la mano un poco. Se pasaba horas en el medio del desierto esperando que pusieran las luces y la maquillaran con el brazo en alto. Luego hacía las escenas rápido y volvía a colgar el brazo. Los hijos de los judíos en Palestina, los Tsarboros, son un maravilloso. Si hubieran visto a estos hijos de nuestros hijos, les hijos de todos aquí, les hijos de la oportunidad de crecerse como ellos, I am erect, confident, strong, and pure as the son of Palestine. Well, if I'm supposed to be the mother of Israel, earth mother, or whatever kind of mother, I have the responsibility to be a good one. And what a good mother would say to you now is, it's late, everybody's tired, go home. Ingrid recibió un premio Emmy por su actuación. Fue otorgado póstumamente. Sé que mi madre se sentiría muy orgullosa por lo que significó el fin para ella. Estoy agradecida de poder estar aquí para darles las gracias por este último tributo a mi madre. Ella vivirá en mi corazón para siempre. Gracias. No creo que su vida fuera todo lo que ella hubiese querido que fuera. No lo creo. Creo que ella se arrepintió de ciertas cosas. Pero su vida empezó y terminó frente a las cámaras. No importa que fuera la película que le tomó su padre de niña o cuando trabajó con Igmar Bergman al final de su vida. Esa era Ingrid Bergman. Su vida fue una demostración de sí misma a través del lente de una cámara. Creo que así también era como ella se veía a sí misma. Creo que ella siempre deseaba estar frente a una cámara. Ahí era donde quería estar. Si me preguntas si logró lo que quiso de la vida, no hay duda de que así fue. La vida de Ingrid Bergman terminó el día que cumplió 67 años, el 29 de agosto de 1982. Pero sigue viviendo en el recuerdo de sus hijos y para siempre en el celuloide, donde todo comenzó. La vida de Ingrid Bergman. La vida de Ingrid Bergman. Gracias por ver el video.